¡Favorito! ¡Ah, animal favorito, animal favorito! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, baby! Es que su animal favorito son los perros y el Arion, entonces le compré... Las favoritas del Arion. Al Arion, sus treats. Sus treats favoritos. Gracias, Lilian, gracias. ¿Y esto qué? Lilian, tú siempre me dijiste que querías un caballo. ¡Eso es un unicornio! Pero no, quítale el pinche gorrito, hombre. Quítale el pinche gorrito esa. Ah, no, no, se le quita el caballo. Siempre le decía, ¿me pones un caballo? Nunca ha sido como que de perros o algo así. Sí, el Arion me gusta. No, yo sé, pues. Pero, ¿quieres un caballo? Y aquí está tu caballo. Me gusta un caballo. Ey, gracias por lo que te viste. Arion, ahí te van. ¡Ah, qué bonita! ¿Está bien curada? Me gustó. Sí. Algo que me recuerda.